Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer una entrada de, por ejemplo, integración por partes. Para ver si puedo hacer algo chulo de matemática sin tener que acceder a copiar mucho de fuera. El caso es que tendréis que poner vuestros apuntes, pero claro, si tenéis que meter ecuaciones, integración por partes. Podéis poner un texto muy bonito que tengáis los apuntes, pero es que el texto en matemática, aunque la entrada tenga que tener 300, es complicado. Entonces yo voy a ver, por ejemplo, si puedo meter introducir ecuaciones. No puedo. Lo que sí puedo que he visto antes es WolframAlf. ¿Qué es WolframAlf? Venga. WolframAlf. Inteligencia computacional. Lleva un montón de años y puede hacer cosas, puede hacer virguería. ¿Vale? Lo que no sé yo si puedo introducir algo de WolframAlf aquí. Vamos a ver cómo. Integra e elevado a x por x. No. No, no, eso no es lo que quiero. Integra e elevado a x todo multiplicado por x. Así. Así. Aprendo. Ahora sí. ¿Vale? Te hace la gráfica. Pasión en serie, forma expandida, integral definida. Quiero la solución paso a paso. ¿Vale? Y aquí te viene la solución paso a paso. Pero yo no tengo pro y yo no sé si puedo coger esto o no. Bueno. Voy a intentar copiar esto y pegarle. A ver. A ver lo que sale. Yo no sé lo que va a salir, pero si sale del tirón, pues una opción. Le pone algo. ¿Vale? Me está diciendo que no puedo. Bueno. Pues por lo menos tengo esto. Esto lo puedo copiar. Esto es una imagen. Me dice que no puedo. Yo la voy a poner. ¿Vale? Guardar como. No. La página html. Yo quiero guardar la imagen. No me deja. Le voy a tener que capturar. No. Esto no... No sufo. Guardar imagen como. C2324. Testing. Integración por parte. Entonces yo aquí pondría. Así una solución. Aunque sea en forma de imagen. Y. No se puede. Bueno. Pues ya está. Probar de nuevo. Me voy a decir que no. Así que lo que voy a hacer es. Poner. Una imagen. Subir. Eso sí lo podría poner. ¿Vale? Y es una solución para hacer algo de matemática. ¿Ok? Yo pondré un vídeo. Alguna relación de ejercicio. Y bueno. Con eso tendría suficiente. Voy a investigar un poco más. Pero si no. Podéis parar el vídeo. Voy a iniciar sesión. Un Wolfram Alpha. Si me deja. No. Bueno. Voy a intentar darme de alta. Mira. Encontro algo aquí. Está chulo. Que pone descargar páginas. Pero me cobran. Seguimos buscando. Bueno. Aquí tengo. El lenguaje natural. Entre la matemática. ¿Vale? Podéis ir poniendo aquí. Por ejemplo. Integral. No quiero. Número. No. No quiero esto. Quiero integrar indefinida. D. Quiero una función. Potencia. No. No puedo utilizar eso. Porque quiero multiplicar. Voy a borrarlo todo. Y empieza a trabajar. A ver. Integral. De una multiplicación. Me pone dividir. Fracción. Pero yo no quiero. Puedo poner por. Vale. Pues voy a poner. Por después. Integral de una potencia. Vale. Aquí. Quiero poner una constante. E. Elevado a X. Y ahora quiero. Multiplicar por. No sé si será el puntito. Por, por, por. X. Diferencial de X. A ver si trae. Ah pues sí. Qué bien. Voy a seguir buscando. Cómo introducir esto. En WordPress. Bueno. Tivo. He visto aquí. Datos. descargar datos, tipografía matemática, en text, dime, vamos a hacer dos pincel esto no, entonces, que bien, lo voy a ver, no? que no me deja descargar, ayyyyy, que no me deja, mapa de vista, un poco que gente, de verdad, bueno, pues ya está, no se puede, bueno, pues si no se puede con este, ya sabéis lo que voy a hacer, no? haz la integral de e elevado a x por x fijaros como escribe y yo esto, si lo copio y lo pego que pasa Pero no me sale en forma de fórmula Que está bien, pero no tan bien Podría también capturarlo como imagen y pegarlo Por si alguien no sabe Está copiado Así que está bien Pero podría capturar así un poquito más pequeño La imagen y tanto Pero no es lo que quiero quedar Voy a probar a ver si hace lo mismo Vale A ver si me lo hace Pero vale Vaya por aquí Estos compadidos con esta cuenta Y por aquí Por Google Chrome Si me meto con otra cuenta Me va a decir que no Tendré que cambiar otra cuenta Por ejemplo la mía Aquí si me deja Voy a probar ¿Voy? Tendré que me cuesta Venga 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 Está bien, pero en resumen Ah, y te pongo un ejemplo Vale, vale ¿Qué puedo hacer con esto? Copiar Lo copio Y lo intento pegar aquí Bueno Ni tan mal, ¿no? No sé No sé, no sé No sé qué os parecerá A mí no me gusta Más corto, más largo, más sencillo Más informado, profesional Está bien Pero la respuesta me la da Es que pongo varias versiones Lo cual está bastante chulo Puedo mirar y cambiarlo No sé qué hacer La otra opción sería Editor de ecuaciones online Porque el Wordpress no tiene En látex Por lo menos se puede Y podréis poner y paso a paso Haciendo lo que tenéis que hacer Que sería Si encuentro el símbolo de integral Estaría bien Aquí Integral Fijaros cuántos símbolos tengo de integral Pero Integral de E elevado a X ¿Qué sería? ¿Qué sería? Estos son los límites Yo no quiero ese No quiero esto Integral E elevado a x Por X Acá Yo no quiero el símbolo Aquí lo pone simplemente E elevado a x Por x ¿Vale? Ya está Podríais copiar la imagen Y pegarla Pero imaginaros Todas las ecuaciones que hay que hacer Este es el trabajo que tendría Pero pues una idea Ya os digo Esto Ejemplo El vídeo Una lista de ejercicios Para que alguien que lo sepa Pueda mirarlo y aprender ¡Gracias!